Previamente en The Flash Comics Un Flash del futuro regresa al pasado para arreglar sus errores y cambiar el tiempo. Mientras Barry se encontraba atrapado en la Speed Force, es ayudado por Selkirk para salir de ahí, pero se revela que Selkirk solamente quería robar sus poderes. Al hacerlo, Flash logra salir de la Speed Force con Selkirk siguiéndole los pasos. Ambos Flashes pelean, pero el Flash del futuro se sacrifica para vencerlo. Future Flash desaparece no sin antes contarle a Barry sobre la única pista que encontró del asesino de su madre, Thawne. Flash se encontraba en la joyería de Central City, donde un robo estaba en progreso. Nada que el hombre más rápido del mundo no pudiese detener, pero un destello amarillo hace su aparición. Flash, las personas te llaman el hombre más rápido del mundo, pero no me han conocido. Hola, no tienes idea de cuánto he estado esperando para esto. Deciría matarte justo ahora, pero he sido paciente así que puedo esperar un poco más. Pronto acabaré con todo lo que amas. Incluso para Flash esto pasó desapercibido. Solo logró distinguir un destello amarillo que lo distrajo, mientras el sujeto de la armadura aprovechaba esa distracción para golpearlo. ¿Qué sucede Flash? Parece que viste un fantasma. 8 horas antes Barry ahora se encontraba viviendo con su capitán David Zink y el novio de su capitán Harley, quien antes era conocido como Pied Piper. Esa mañana tenía una cita familiar muy importante. Iba a visitar a su padre en Iron Heights. Después de lo sucedido con su versión futura, descubrió una nueva pista para encontrar al asesino de su madre. Ya estando en la prisión, se encuentra hablando con su padre y le dice que al fin logró obtener una pista, más bien un nombre, Thorn. Pero cuando mencionó este nombre, Henry tuvo una súbita reacción, pidiendo a Barry que se alejara de ese caso, que dejara eso en paz y volviera a su vida, y que nunca más volviera a pronunciar ese nombre. Obviamente ocultaba algo. Cuando Barry se fue, Henry acudió a su celda con sus compañeros, diciendo que necesitaría de su ayuda, no tanto de ellos, sino de su villanía, Mogul, Blackholt y Gerder. La familia es primero. En el laboratorio, Barry corre unas pruebas finales de su caso, y Darryl lo interrumpe. Barry le comenta que al fin tuvo una pista en el caso de su madre, para encontrar al verdadero asesino, pero Darryl se muestra algo preocupado al respecto, haciendo a Barry sospechar. Pero antes de terminar la charla, suena la alarma anunciando a un sujeto en una armadura atacando la joyería de Central City. The Flash no se hace esperar, y Barry corre directo hacia allá para hacer su trabajo. Al llegar, se encuentra con el sujeto de la armadura, pero cuando estaba a punto de atacarlo, un destello amarillo distrajo su atención, dejando que lo golpearan. Puso su mente en la pelea, y creó un ciclón alrededor para quitarle el aire y dejarlo inconsciente. Al terminar, mira su reflejo, pues no solo fue el destello amarillo, le pareció haber escuchado una voz. Esa noche en Iron Heights, los compañeros de Henry armaban su escape. Henry fingió un ataque al corazón, y el guardia abrió la reja, solo para ser emboscado por Girder. Henry se disculpó con su amigo el guardia, pero tenía que hacer esto. Atravesaron el muro, y con la ayuda del guardia se dirigieron al muelle, donde Girder recibió las pocas balas, como pequeñas moscas, y dejó inconscientes a los guardias del bote. Henry y sus colegas escaparon de prisión, pues nadie se metería con el hijo de Henry Allen. A la mañana siguiente, Barry acude junto a Capitán Sink y Darryl, para investigar sobre la fuga de los cuatro presos, incluyendo a Henry Allen. Barry insiste que su padre fue tomado como rehén, por los otros tres habían sido puestos en prisión, por las pruebas que Barry había mostrado. Pero las cámaras revelaron que Henry había sido participe. Se le pide a Barry que se quede fuera del caso, pues está emocionalmente involucrado, pero usando su supervelocidad, investiga la escena del crimen, demostrando que no hay seña de pelea, ni nada que indique que su padre había sido secuestrado. Sin querer, escucha la conversación del guardia que los ayudó a escapar, diciendo que solo lo noquearon, y que lamentaba haber dejado que esto pasara. Durante la noche, Henry y los demás se encontraban en un almacén de medicamentos, tomando varias cajas como muestras de medicina. Henry decía que había hecho la promesa de ayudar al guardia con su esposa, y que cumpliría esa promesa. Después, los demás podrían irse a donde ellos quisieran. Pero antes de poder salir, el rayo amarillo activa la alarma contra incendios, haciendo que el guardia llegue a escena. Henry intenta calmarlo, pero el guardia la apunta con un arma. Profesor Zoom llega de nuevo, y usando su supervelocidad, habla con Henry, diciendo lo tonto que es por ser tan noble como siempre. Pudo haber sido tan grande como él, pero decidió tomar el camino del bien. Pero después de todo, no es más que un asesino. Así que Zoom toma el arma del guardia, y la pone en manos de Henry, le hace apretar el gatillo, y desaparece. Los demás se sorprenden al ver que Henry había matado al guardia, pero insiste en que él no lo hizo. Tuvieron que salir rápidamente de ahí, con el profesor Zoom viéndolos huir, diciendo que se verían pronto. Más tarde, en la casa de la abuela de Girder, este va a hacerle una visita antes de irse, pero Flash irrumpe en la casa, tratando de interrogar a Girder, el cual lo enfrenta diciendo que jamás traicionaría a aquellos que lo ayudaron a salir. Pero Flash logra dirigirlo a una trampa, un imán gigante lo paraliza. Girder dice que si Flash quiere información, tendría que encontrar al Dr. Allen para preguntarle. Así que Barry decide hacer una visita al guardia de seguridad que fue noqueado, sacando la conclusión de que él fue quien los ayudó a salir. El guardia, llamado Elaya, tenía una esposa enferma y terminal. Confiesa que dejó salir a los reos, a cambio de que el Dr. Allen le encontrara una cura a su esposa. Barry al fin acepta que su padre tuvo participación en el escape, pero ¿por qué lo haría? Barry corre de regreso a casa para ser emboscado por el hombre de traje amarillo. ¡Tú de nuevo! ¿Quién eres? Siempre estás enojado, ¿no, Flash? Me pregunto por qué eres así. Quizás algún recuerdo reprimido. Quizás algún trauma de la infancia. ¡Tú no sabes nada sobre mí! Ah, no... Barry pasa a través de Zoom y se encuentra en una calle familiar, en una casa familiar, la casa donde su madre había sido asesinada. En uno de los edificios de Central City, Zoom y su equipo se escondían. Su equipo le cuestionaba a él el por qué no matar a Flash ahora que podían. Thawne le responde que no basta con matar a Flash, aunque al hacerlo, se salven millones de vidas inocentes. Flash no es solo un hombre, es una figura, y para matarlo realmente deben acabar con esa imagen y exponerlo como lo que realmente es, una amenaza para este mundo. Mientras tanto, en una de las colonias más peligrosas de Central City, Henry y sus compañeros llegan a un edificio abandonado para usarlo como escondite, pero alguien ya los esperaba ahí. Era Barry, sin traje, sin máscara, solo él. Los otros dos querían atacarlos, pues él era quien había puesto tras las rejas, pero Henry les dijo que esperaran afuera. Henry y Barry tuvieron una plástica. Barry le cuestionaba el por qué hacía eso, pero Henry solo se quedaba callado. Barry le dijo que se entregara y que pronto lo exoneraría, pues se había encontrado con un hombre que era igual de rápido de Flash, y quizás él tenía algo que ver con la muerte de su madre, pero Henry le gritó, diciendo que si volvía a ver a ese hombre, corriera. No podía explicar más, pero no regresaría, tenía que hacer lo necesario para proteger a su familia. Henry se fue con sus colegas, dándoles el dinero que necesitaban para desaparecer, pues Henry aún tenía una tarea más. Al día siguiente, Flash hacía su trabajo de patrullar las calles cuando su radio de policía le alertó de una situación de rehenes, donde el asaltante exigía hablar con Flash. Así que sin perder tiempo, Barry se dirigió al lugar. Después de descubrir que los rehenes no eran más que maniquíes, desenmascaró al asaltante revelando que era Henry Allen. Henry le dijo que lo sentía, pero tenía que hablar con él. Le pidió que protegiera a su hijo Barry, pues el hombre que había matado a su esposa, Eover Thawne, había vuelto y pensaba que estaba detrás de su hijo Barry. Ese hombre puede moverse a alta velocidad como Flash, así que pensó que Flash podría detenerlo. Barry no alcanzó a decir nada cuando llegaron los policías y lo arrestaron. Henry solo le gritó que recordara lo que había dicho. Dentro de la patrulla, Darryl Fries le pregunta a Henry por qué hizo todo eso, y Henry le contesta que Thawne había vuelto, y esta vez iba detrás de Barry. Pensó que al escaparse de prisión llamaría la atención de Eobarth, pero solo empeoró las cosas. No había terminado de explicarle, cuando una chica se puso frente al camión que lo transportaban, y lo destrozó. Los secuaces de Thawne le dijeron que un viejo amigo quería hablar con él. Flash llegó a la escena diciendo que lo soltaran, pero Folded Man intervino, y usando sus poderes llevó a Barry hacia el fondo del océano. En las profundidades del océano, Flash comenzará a colapsar. Su cuerpo no podrá más con la densidad de las aguas. Sus nervios empezarán a dañarse. Sufrirá severas hemorragias internas. Su mente llegará a un estado de pánico, tanto que sacará su instinto primario por sobrevivir. Usirizará su velocidad para salir de ahí, y logrará su curación avanzada. Le ayudará a curar cualquier herida física. Pero hay algo que no puede curar. Un trauma cerebral. Flash saldrá del océano, enojado, furioso, y es esa ira, la que quiero que traiga consigo. ¡A Central City! ¡A Central City! que le entregara unos esquemas, y fue a visitar a su prisionero Henry Allen, a quien amenazó con matar a su hijo, si no hacía exactamente lo que le pedía. Cuando Barry regresó a la escena, ya todos habían desaparecido. La policía había pensado que esas personas habían ayudado a Henry a escapar, agregando otro escape de la ley a su historial. Barry no pudo hacer nada más. Al día siguiente Barry se encuentra con Wally, y lo lleva al taller mecánico de CCPD, donde Wally puede poner a prueba sus conocimientos de mecánica de autos, y aprender aún más. Pero fuera de la Central, se encontraba un camión de carga. Dentro de él, dos de los compañeros de Thawne, Block, la chica que había atacado el camión, y Rosco, el hombre tornado. Llevaban un aparato parecido a una bomba, y Block decidió salir para hablar con la gente de Central City, diciendo que revelarían a Flash como el villano que realmente es. Barry escucha esto dentro de su oficina, así que sale con su traje para pelear, pidiendo que le dijeran dónde habían llevado a su padre. Intenta golpear a Block, pero su mano se quiebra. Ella explica que él no es el único con superpoder. Ella es capaz de congelar los átomos de su cuerpo, o de cualquier cosa, para que sea completamente inquebrantable, incluso el aire el mismo. De esta forma, Block crea un domo impenetrable alrededor de CCPD, con la bomba adentro. Flash piensa que puede atravesarla con su vibración, pero es inútil. Mientras los rayos de su velocidad comienzan a cargar la bomba, que emite sus rayos a la vez, comienzan a destruir el edificio de CCPD, pegando uno hacia Wall-E. Conozco la forma de pensar de Flash. Piensa que todo se soluciona con el simple hecho de ir más rápido. Pero esta vez, esa velocidad empeorará las cosas. Flash se enfrentará a su perdición, creada por sí. Continuará. Lamento hacer esto, chicos, pero es una historia realmente larga. Sin embargo, el próximo día lunes vamos a tener la continuación y el desenlace, obviamente, de esta historia. Espero les haya gustado y muchas gracias por los más de 1,600 likes en el primer video, los más de 1,000 likes en el segundo video. Y bueno, pues, quiero decir que si este video llega a los 500 likes, pues haremos esto, de esta sección una serie regular en el canal. Es decir, se subiría el lunes, jueves y viernes o lunes, jueves y sábado, más bien. Y pues serían ya sea las historias que ustedes elijan o podemos ir en orden desde la primera aparición de Barry Allen, ya que, bueno, los cómics de Jay Garrick casi nadie los quiso. Aunque si quieren hacer que haga también de Jay Garrick, pues también los hago, no hay ningún problema. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.